Bienvenidos amigos de Easy Spanish a un nuevo episodio. Hoy les vamos a enseñar 12 verbos para hablar como un nativo en México. Pero antes, les queremos recordar que ya tenemos nuestro canal, el canal de Easy Spanish. 100% contenido en español, 100% divertido. Así que si quieren seguir viendo nuestro contenido, nuestros videos, es muy importante que se suscriban, ya que dejaremos de publicar videos en este canal. Así que encontrarán el link en la cajita de descripciones. No perdamos más el tiempo y comencemos. 1. Abrirse, es decir, apartarse o hacerse a un lado. Ábrete, estás estorbando. 2. Aflojar, dar o devolver algo. Por ejemplo, afloja ese celular que es mío. 3. Batallar, esforzarse al realizar una actividad que representa una dificultad. Por ejemplo, 4. Ay, como batallé para terminar el examen de español a tiempo. Ojalá que no repruebe. 4. Disparar, invitarle o pagarle algo a alguien. Por ejemplo, Juan, dispáreme un helado. 5. Caer, o sea, llegar a algún lugar especialmente sin avisar o sin invitación. Por ejemplo, estoy súper desvelado porque ayer le cayeron unos cuates a mi casa. También puede ser la impresión que se tiene de una persona. Por ejemplo, tu novia me cayó súper mal. O súper bien. 6. Clavarse, es decir, quedarte o robar algo que no es tuyo. 7. De chiquito, yo me clavaba el cambio de las tortillas. También puede significar enamorarse o estar muy involucrado en algo. Por ejemplo, mi amigo está súper clavado con el cine de ciencia ficción. 7. Orillar, es decir, obligar involuntariamente a alguien a hacer algo. Por ejemplo, tus acciones me orillaron a tomar esa decisión. 8. Escupir, se usa para interpelar a alguien para que diga algo que no quiere decir. Por ejemplo, escupe la sopa ya, dime la verdad carnal. 9. Rayarse, o sea, obtener una ganancia poco esperada o poco común. Por ejemplo, tu coche te salió súper barato y está increíble, te rayaste. 10. Regarla, significa, cometer un error. La regaste al decirle la verdad a tu mamá. 11. Sentirse, o sea, ofenderse. Ejemplo, mi mejor amigo se sintió porque no fui a su fiesta de cumpleaños. 12. Valer, es decir, cuando algo se arruina. Ejemplo, me fracturé la rodilla y me gasté una fortuna en el hospital. Ya valieron mis vacaciones de verano. Ni modo. Adiós. Y bueno, los invitamos a que apoyen este proyecto en Patreon, donde la cosa está muy sencilla. Ustedes pueden aportar desde la mínima cantidad de un dólar y obtendrán un paquetaxo de recompensas increíbles. Como nuestros nuevos ejercicios descargables en PDF y las transcripciones de nuestros episodios, entre muchas cosas más. También los invitamos a que se suscriban al nuevo canal de Easy Spanish. Los links para suscribirse y para apoyar en Patreon aparecerán en pantalla ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!